El presidente Donald Trump ordenó a su asesor de seguridad nacional, John Bolton, que invita al presidente ruso, Vladimir Putin, a Washington en el otoño, informó la vocera de la Casa Blanca, Sarah Jacobi Sanders. El presidente Trump le pidió a Robin B. Walton invitar al presidente Putin a Washington en el otoño y esas conversaciones ya están en marcha, escribió Sanders en Twitter. El encuentro tendría lugar presuntamente en la Casa Blanca, pero Sanders no mencionó un lugar específico. En Denver, Colorado, durante una entrevista con la periodista Andrea Mitchell de NBC, el director de inteligencia nacional, Dan Kss, se mostró sorprendido al saber la noticia. Dígalo nuevamente, OK, eso va a ser especial, respondió diplomáticamente entre las risas del público. Kss, que asiste al foro de seguridad del Instituto Aspen, un centro de estudios políticos, había dicho anteriormente a la periodista que no sabe lo que sucedió durante la reunión entre Trump y Putin en Helsinki, donde Trump decidió asistir a la reunión solo acompañado con un traductor y sin ninguno de sus asesores. Esa es prerrogativa del presidente, indicó el director de inteligencia nacional, pero es lo que es, yo hubiera sugerido otra cosa. Pero ese no es mi papel, no es mi trabajo, agregó. En un tuit la mañana del jueves, Trump escribió sobre Putin, espero con interés nuestra segunda reunión. ¿Qué pasa con Putin? Para Rusia durante el gobierno de Barack Obama, Michael M. C. Foultz sea interrogado por funcionarios rusos a cambio de que EU pueda interrogar en Rusia a los 12 rusos acusados de piratería cibernética por el Departamento de Justicia la semana pasada a través de Voz de América.